Gente, vamos a estar reaccionando a Life of Luxury después de años, yo creo que hace dos años, no reaccionamos a esto, Juan? Me gusta, estúpido. Y sin parar de hablar. Bueno, hace creo que dos años que no reaccionamos a Life of Luxury y le hicieron una continuación o una especie de, bueno, creo que sí, que como una parte dos o algo así. Al video este del bicho que no paraba de ingresar por la noche y creo que en el canal tiene medio millón de visitas. Apagan todas las luces y vamos a empezar con el terror. Javi, está muy fuerte, Javi. Javi, dijiste? Javi, Javi. Se cagó todo. Amigo, re turbio. Qué asco, amigo, qué es un homúnculo. Hola, se lo estás poniendo. No, estás comiéndose. Mira, es comiéndose, brother, o sea que ya estoy bien. Bueno, basta, porque estos forros te spoilean todo. Mal, todo es spoiler, ¿verdad? No, no quiero, ya vimos el video. Listo, gente, lo dejamos hasta acá entonces. Sí, es la parte dos del hijo que no para de crecer. Hola, hola, tarde. Recibe y empieza, chaval. Vení. Tipo, no te perdiste nada. Un minuto que fue de puro spoiler, boludo, así que mejor todavía. Pero Dora dice que Candace y Tommy ambos están vivos y vivan juntos en una nueva casa. Tomy yo voy a ir traduciendo partes. No, 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 por favor. Ah, bueno. Ahí dice vecindario Vecindario Online No No Amigo Amigo, re turbio, se cago todo No, no Candace era la hermana y Dori la mamá, sí O al revés No sé, no me importa No, dale Mamá Ok, segunda oportunidad, están volviendo al lugar donde habían ido antes Fede, boludo, está re duro, el de la izquierda se parece a un video Ok, tienen que terminar esto porque está aterrorizando todo el vecindario, chavales Tienen un peinado de secundaria, avias Mal, boludo Mira Pará con las teclitas, pará con las teclitas, hijo de p*** Estúpido, estaba escribiendo, ¿verdad? Y ya, ya veo ¿Qué me va a llegar a la c***? Pero pará, hijo de p***, ¿cómo hablás, Sion? No es real Pará, boludo Bueno, si querés sea muy real, brother ¿Tú realmente quieres ir ahí? Esta, esta sí es real Vamos, vamos Mal Que bien hecha todo esto, brother Y la verdad que lo hacen muy bien, sí Ok, f*** Ok No podemos ser en Luisiano, ¿no? Vamos todos Sí, sí, venga, venga Es capaz que te salga un b*** raro Me coja tu abuela Sí, venga Sí, venga Sí, venga Ay, venga La abuela de Ramel Hola, ¿es tu abuela de Candace, Doris? Sí Uh, gracias por permitirnos venir, ¿puedes venir y hablar con tu abuela? Ok Pero ella está un poco bajo el viento ahora mismo Ella realmente no está haciendo bien Bueno, quieren ver a la hermana Que nos está sintiendo bien Ok, venga Venga Que te avisé Te avisé Le dice Común es que se vengan encima Sí Yo voy traduciendo por si algunos de boquita Por momentos Las cosas importantes Si no, Pato también puede reforzar ahí Dice que son las nueve de la noche Buena madre Gracias, Pato Le dijo gracias, eh Uy, amigo Ahí está Candace Candace ¿Estás bien? ¿Qué te ha pasado? Ah, la vida es enferma атель Tiene el able Oscar, el 180 Esta era la vieja del primer video ¿Eradamn? ¿Candon se llama? Sijo Pará, estúpido Entonces No, boludo. Se enfermo la mamá también, eh. Ella es la mamá del bicho ese. Bueno. ¿Ellos creen que el hijo es el culpable de lo que le pasó a ella? Ella, como toda madre, lo defiende. Van a ir a hablar con el hijo ahora, ¿no? Dale, eres estúpido. Yo solo solté esta parte siempre. No, Rommel. Es, gordo, podemos ambientarlo de terror, hijos de mil pu... Ok. Ya son las 10 de la noche. ¿Tommy? ¿Qué es ese ruido? No, amigo. Acá está mi pito. Es el dildo que me regalé. Literal. Por dios, amigo. Pero se me gana la cámara. Es muy grande para hacer el lildito ese. Miren, dos centímetros. Dale, dale, pongo el video, pongo el video. ¿Qué tenés que hacer? Literalmente nos esponjó con ese minuto, bro. ¿Qué tenés que hacer, qué tenés que hacer, Rommel? Un poco de cosa, Rommel. Ah. ¿Se mueve así, sí? Tommy, escúchame, la forma en que estás comportando es inaceptable y sabemos que has estado desrespecando a tu madre. Creen que estuvo maltratando a la mamá. ¿Qué le dijo? Mi alto cuello. No, pará, Stalker, pará. Si no te parás de comportamiento, vamos a tomar a tu mamá y te dejamos aquí solo. Ok, creo que va a empezar a actuar mejor ahora. Amigo, lo tengo re fuerte, lo loco. Bro, ¿estás bien? Este niño ha ido demasiado lejos. Vamos, tenemos que contar a Candace sobre esto. No, no, no se ve nada, ¿no? ¿Qué están haciendo? No, ahora, si está en YouTube esto. ¿Y qué tiene? No, la trata re mal. Oh, ese siempre dice lo mismo. Así que tiene marcas en todo su cuerpo. Lo vemos, lo dijo. Van a poner cámaras para ver qué pasa la noche. Uy, ahora se pone turbio. Gracias, Tom, por eso su... Vamos a empezar a montar unas cámaras en esta casa. Ok, vamos a poner una cámara en Candace's room ahora. Sorry. Son re millonarios que tienen en un pantacón. Malo, ¿eh? Candace? Calm. ¿Has visto eso? ¿Qué es ese ruido? I don't know. Candace? No. Esas son las marcas que tienen el cuerpo, boludo. Más que tenga esta marca. Mami, ¿qué caraj... ¿Qué es la lengua eso que es? Cree que sí. ¿Qué? ¿Por qué estás usando tu jacket? ¿Estás dejando? ¿Qué? No dormí en esta casa. No con Tommy aquí. ¿Y quién quiere dormir en esa casa, boludo? No. Se veía como si estaba sacando su fluido espinal. Oh, sí. ¿Sabes? ¿Ella lo deja hacer eso? ¿A ella lo deja hacer eso? ¿Qué? ¿A ella lo deja hacer eso? Sí. Esto ha estado pasando por un tiempo. Y viene pasándose un tiempo. Ok. Bueno, escuchen. Necesitas reunirnos aquí en la mañana para revisar la grabación. Eso es bien. Ok. ¿Necesitan que esté a la mañana para revisar las grabaciones? Vamos a ir a la boca. ¿Estos duermen ahí, nada, amigo? Comenme los huevos. Comen a la polla. Siempre está cagado con este. Sí, sí. Esto no es sobre lo que queremos hacer. ¿Cómo no te sientes malo por Candace? Porque esto es distrúrbante. Tommy está literalmente sacando la vida de su mamá. Bro, el hecho de que estamos aquí ahora mismo es una bendición. No podemos dejar a Candace de nuevo. Ella no está segura aquí con Tommy. Una bendición de estar ahí. ¿Qué dice? ¡Grande! Bueno, lo tienen que grabar para ver qué va a hacer. Buenas noches. Yo sabía como un boladorazo a la noche, boludo. No, cucharita, boludo. ¿Cerraron con llave? Pero pedazo de boludo. Está re duro. Ni que se abracen. Se está apagando, boludo. Qué rico. Pasó, plomo. No. Listo. Cagaron fuego, amigo. Uy, el otro está entregando el culo. Se puso un cucharito. Se puso un cucharito. ¿Están buenos o no? No, no. No, no. Ojalá. Ellos dos, sí. Está re durmiendo, Fede, boludo. No, no. No, no, pobrecito Solo era un gatito Y bueno, no necesita comer Pero si come a la vieja puta Chau, se lo manduco No se mueven brother, estamos más tiesos Pero estoy entregando el culo No, 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 no No, 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 no Ché denle un premio ahí a Sasuke en el chat que puso Re falso el video, jaja Felicítenlo por haber descubierto ¿Entre de verdad? Ojalá entre, no se lo coja el otro que está ahí Que rí No, no, no Cerró con llave, guatón Sí, igual con llave, ¿sabes cómo te parte la puerta el bicho ese? Sí, para mí no te despertá Mira Qué tardor la vieja, boludo No, no, no No, no Just woke up I just texted Doris and told her to meet us back here So we can all review the footage Let's go downstairs Ok ¿Qué si se queda así? Ya la vi She looks even worse Se ve peor, dice Ok, let's see what Tommy was doing last night No Ahí trae el gatito A la pija el gatito Pobre Tommy Amigo la está pasando, Walter Está re endemoniado Le están preguntando qué es lo que tiene ahí en la bolsa ¿Qué significa? No 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 Esa cosa no es tu hijo No 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 mmm ok, entonces Tommy se acercó y fue al baño entonces vamos a ir a su habitación para ver lo que estaba comiendo ok, a ver... Tommy y yo se despertó, a ver que estaba comiendo el guachín dice que se va a venir ¿qué es el olor aquí? ¡Eso olor como la sangre rota! no lo sé huele a carne podrida ha estado escapar por aquí no creo, está todo desplejado ¿qué hay ahí? el gato nooo, se muerro todos los platos de los vecinos, los perritos ahí decía Toby no, Toby no, y eso? ahí está Toby es una cara, es su amigo ¿qué? hombre él habló conmigo no lo sé, pero vamos a bloquear su habitación antes de volver bro el tabúnculo, amigo la hacía la alta barricada de los gordos pero va a pasar por el medio ok ok, por aquí re turbia esa casa igual, amigo re oscura no sé uy, amigo, está en la p*** ya, a ver Candace basta, basta se está por morir, amigo se está por morir, amigo sí tengo miedo de Tommy tengo miedo de Tommy está re dura la vieja está re dura está muy débil de ese y quizás y quizás no se olvide hasta noche no, 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 no la vieja quiere que la mate, boludo ¿necesita comer? no, amigo no, no, no no, no, no no, no, no no, no, no amigo, re turbia igual está quejando que el hijo consuma toda la vida y es el hijo yo sabe como el hijo morir mentira, mentira chiste hijo se está viendo esto hijo chiste joda me faltó ese ya ya conformate con lo que ya me estás consumiendo no 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 dicen que la hermana dice que eso no es el hijo y le dice no sé lo que es se va a enojar más por la barrica del bicho dicen no se quiere ir hasta que no se aseguren de que no va a lastimar más a Candace más la apuesta se abre al revés ¿no? como que al fin pusieron eso no, como algo si que cosa está acá que cosa está acá dormí a Nival oye, ¿quién es esa? no, está re muerta la vieja la hermana pero la consumió ella ahora mira 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 eso la recabió se va a cojar la hermana ahora jajaja jajaja y ahora no puede ir a comer, alguno se va a tener que comer o a los dos, o a Fede o a o a la hermana de la vieja ya, hay que tener que que Fede y el otro no son tan cólicos no, mira como va a ver con el culo para afuera se está dando cuenta que no puede salir ¿no? está re tiesa la vieja boludo no, no me despierta nadie que nos hizo gritos no se va a pudrir acá eh no se escucha trolleando estos dos boludos no se escucha no se escucha lo estoy a decir no se escucha es estelicano boludo no se puede comer se esta elujeado de ver ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Por qué es así? Dijiste cuando no pude comer y se hizo carga el otro. ¿Qué te pasa? Si dijo el calker. Ya está, quiero. Listo, se la va a reculear. A estos dos me parecen. No sé qué palera rompió. No. El pasillo, creo. Sí. Esta duerme siempre sin llave. ¿Y por qué? Lo hace a propósito, estúpido. ¿No entendiste? Es el hijo. Deja que lo alimentes. Si lo dije yo. Escuché. Bueno, eso sí duerme con llave, me imagino. No sé. Bueno, esta está re dura. A la mierda. Chao. Ya se desinfló, amigo. Si ya no le queda más energía. No, amigo. Le dejó todo el coso. Qué pelota, Gerson, dicen en el chat. La edición. Pero, Julián, son dos pibes. Qué pelota, Gerson. Son dos pibes que hacen todos ellos dos, boludo. ¿Vos podés hacer una edición mejor que esta, Julián? Estoy seguro que no podés ni recortar un video, pelotudo. Qué pelota, Gerson. Estúpido. Qué pelota, Gerson. Qué pelota, Gerson. Qué pelota, Gerson. Ah, re dura. Esa sí está dura. Qué pelota. Che, la vieja. Ni la que re quedó. Quedaron las zonas con la cara, nada más. Oh, ahora quedaron los dos. Y se quedó con hambre, eh. Se le quedó con hambre el culo de ese, boludo. Ay. Che, pará. No se despertaron. No, la... Re tarde. No, boludo. Che, los otros dos no se levantan más, boludo. Re profundo el señor. No, amigo. Es que la única vez que se queda la vieja dormina en la casa y pasa eso. No, amigo. Qué pelota. Qué pelota. Qué le pasa. Se escapó todo mi vida, amigo. No. A ver cómo está en el remover de Carlos aquí. No. Chau, chau. No. No, chau. Eso. Que le hagan, chau. No. La pinta de Skrim, era mío. Esa está ahí? ¿Está ahí? No, amigo, no, returbio. No, amigo, se la rechupó. No, amigo, muy turbio. Pero si Candace no había muerto, Candace. No, no puede ser vivo. No, no. No, 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 no. No, no. Así se murió tu abuela, ¿no, Romero? No te acerques, gordo. No, 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 no. Ya está, amigo, voy a mi casa. No, 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 no. No, 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 no. Se llevó a Gerson, amigo. Se llevó a Gerson. Qué pelota, Gerson. No, lo de redes, no dudas, Gerson. No, Gerson va a aparecer en pija ahora, eh. Y por qué no más rápido, ¿no? No. Fuimos al bosque para ver a Tommy y Candace, pero no nos encontramos. Mientras grabamos escuchamos gente que... Va. Hay reportes de gente escuchando ruidos y gritos en la noche. Están en duda si Candace está viva o muerta. Bueno, estuvo bueno, estuvo bueno. La verdad muy falso el video. Uy, ¿y este? La verdad que no me gusta el video porque es falso, amigo. No. Ya. Mira.